Darío, bueno, te diría hasta un día trágico aquí en el cementerio La Piedad. Básicamente en el ala este, que es lindera con 27, se encontraron con una situación caótica y hasta de terror pareciera, ¿no? No sé si caótica, yo diría más de terror que caótica. Parecería la parte de Kosovo, como así decirte. Un escenario de guerra prácticamente. Un escenario de guerra, cayó una bomba y quedó todo como vos lo ves. Estamos cansados, ya no sabemos cómo pedir seguridad. Te comentaba hace un rato que las chicas de limpieza no quieren venir a limpiar porque pasan los ladrones por al lado de ellas, tienen miedo de venir a trabajar. Los compañeros en su momento encontraron gente del otro lado robando y los amenazaron. Que de alguna manera le dicen, dejarnos trabajar tranquilos porque le vamos a dar a tiros. Como vos verás, no hay luz dentro del predio. Tenemos poco policía adicional. A la noche no hay policía adicional. Nos entraron al cuarto de nosotros, nos rompieron todo, nos robaron todo. También como te mostré hace un rato. Teníamos un depósito que íbamos recuperando las placas que se iban cayendo, todo alrededor de más de 100 bolsas de placa de bronce. Y se llevaron todo. Calcularle que cada bolsa habrá tenido más de 20 kilos. Así que se llevaron alrededor de 2.000 kilos de bronce. Parece como hasta planificado, ¿no? Lo que no se entiende es haberle, como decíamos, faltado el respeto a los seres queridos de los familiares rosarinos que están descansando acá en el cementerio. Es una total y absoluta falta de respeto para todos los rosarinos o no rosarinos que tienen un familiar descansando en este cementerio. Nosotros también tenemos familiares acá. También nos han robado, nos han roto, nos han hecho destrozos. Y la verdad que genera una impotencia bárbara. Se han reunido, nos hemos reunido parte del sindicato con la secretaría para ver las medidas a tomar. Han dicho que van a levantar el famoso muro de calle Perú. Que acá esta parte que linda con el cementerio de Realita va a ser un rejado. Pero mientras tanto, esto viene del lunes, martes, miércoles, hoy, todos los días. Encontramos con algo nuevo. Te mostré que tapeamos el ventanal. Entramos por otro lado, tapamos allá, no entran por otro lado. Ya no sabemos cómo más pedir seguridad. Lo que queremos es poder trabajar tranquilos. Y lastimosamente, como te digo, la termina pagando el contribuyente, el que tiene un familiar acá, por nosotros hoy estamos con una medida de fuerza a raíz de todo esto. Y la termina pagando el familiar. Vos fijate que por esta medida de fuerza nosotros no estamos desarrollando sepultura en tierra. Los recién fallecidos van a nicho, depósito. Por los cajones que van a tierra, por dentro no tienen la chapa de zinc que sí tienen los que van a nicho. Imagínate con estas temperaturas, con dos, tres días, después cómo queda ese cuerpo y lo tenemos que sacar nosotros. O sea, nosotros sabemos a lo que nos exponemos. Pero queremos seguridad, tanto para nosotros como para el familiar. Acá la gente ni siquiera puede venir tranquila a visitar a sus seres queridos porque la verdad es un peligro. Es tremendo lo que estás contando porque, bueno, de hecho uno sabe que el cementerio es un lugar muy particular, de mucha intimidad, donde uno quizá muestra su sentimiento más profundo y quizá eso es lo que duele también que no se haya respetado ese espacio. Pero estamos hablando de un tema que aqueja a toda la ciudad que es la inseguridad, pero aquí en tierra de nadie, digamos, donde no hay seguridad, donde no hay policía, donde nadie los cuida. ¿Cómo es trabajar acá en el día a día? Acá ya de por sí es difícil trabajar porque estás todo el tiempo con el malestar de las personas, el sufrimiento de las personas. Ya de por sí es difícil. Pero ya trabajar con miedo en un lugar cerrado como es este y que no te brinden seguridad, eso es lo peor que puede pasar. Que le falten el respeto a un ser querido que uno tiene sepultado acá, la verdad no sabría, no tengo palabras. Claro, es como que potencia todo ese sufrimiento y ese dolor. ¿Quién debería hacerse responsable acá de este lugar? ¿Quién se tendría que hacer responsable? La verdad no sé, por eso te digo, esto es una charla que tendría que tener la municipalidad con el Ministerio de Seguridad, de quién depende la seguridad del cementerio, no te sabría decir bien. Calculo que la policía, porque el problema es que no hay policías, pero después quién sí o quién no, no te sabría decir exactamente con palabras porque no sabemos a quién recurrir. Darío, como vos como trabajador, como representante de los trabajadores y también como Rosarino, que está acá cuidando a los familiares de casi toda la ciudad y como vos dijiste, de gente de afuera también, ¿cuál es tu deseo de cara al futuro? Y bueno, hasta siendo un poco optimista sobre esta situación, ¿cuál es tu deseo sobre el cementerio de la piedad? Bueno, y no solo mi deseo, el deseo de todos los compañeros, los CATS somos alrededor, con Cremator y todo alrededor de 60 compañeros, es que esto, poder sacarlo adelante, nosotros venimos renegando ya hace años con estos temas, poder sacarlo adelante, poder trabajar tranquilos y no llegar a una medida de fuerza para que nos escuchen. Lo que pedimos, obviamente, que los familiares puedan venir tranquilos a traer una flor a su ser querido. Esto es lo que pedimos, poder trabajar en paz. Gracias por ver el video.